¿Qué es el ajedrez? Sí, me apasiona, me gustan las posiciones muy complicadas donde se sacrifican muchas piezas. Y en el ajedrez sacas todos tus problemas, o sea, te desalineas de la realidad de las cosas y juegas increíble. Más que nada yo veo el hecho de que el ajedrez te obliga a pensar diferente. En la escuela siempre se va a requerir que para resolver algo necesitas verlo de una manera que nadie lo ve. Y el ajedrez es lo que yo considero que te da. Pues me emocioné mucho ya que sí hay mucho nivel a nivel de secundaria. Y pues quisiera que hubiera otro torneo el siguiente año o este mismo año. El Congreso del Estado en su compromiso por construir e impulsar acciones a favor del deporte y las juventudes, este fin de semana se sumó a la realización de los torneos de ajedrez interescolar nivel secundarias y el torneo cerrado estatal rumbo al Nacional de Ajedrez Querétaro 2024, teniendo como sede el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. En el día a día en el juego aprender un poquito del fracaso también porque no siempre tienen a ganar. Entonces también el aprendizaje que les da el fracasar, el perder, es para ellos formar un carácter. Había un compañero que decía que el ajedrez era una disciplina ética, o sea que no nada más era jugar, sino que implicaba también una moral dentro del juego y en la sociedad. Entonces había otras implicaciones ahí. En esta fiesta del ajedrez participaron diversas secundarias de la región centro, así como participantes de las categorías infantil, juvenil y libre, donde los tres primeros lugares de cada categoría obtuvieron premios y estímulos rumbo al Nacional a celebrarse en Querétaro del 26 al 31 de marzo del presente año. Pues la verdad, siendo sincero, cada vez el nivel va subiendo, va subiendo mucho el nivel. Yo no esperaba que fuera tan fuerte este torneo, pero al final nos dio una sorpresa a todos y fue un muy buen torneo. No hay que cerrarnos, hay que buscar todas las posibilidades, tocar todas las puertas necesarias para que el ajedrez llegue cada vez a más niños, a más jóvenes. En este caso, pues el Congreso, vía la doctora, pues nos está apoyando, está viendo que hay actividades importantes y que sobre todo son actividades que ayudan a la juventud. Pero hoy que tuvimos esta visita, esta actividad tan importante que tiene que ver con las juventudes, con la niñez, con los maestros, con los padres de familia, con las madres, y sobre todo con todo el equipo que fue posible de la diputada Citlal y de la diputada América, que se arroparon al instituto que precisamente está cumpliendo sus actividades, nos sentimos, la verdad, muy contentos. Vamos a impulsar una iniciativa, queremos el ajedrez en las escuelas, queremos el ajedrez en los parques, queremos el ajedrez en que haya ligas en todo el estado, porque eso nos va a hacer y asegurar que podamos tener niños más sanos, jóvenes, que podamos jalarlos de tener, a lo mejor estar nada más pegados en el celular, pues a lo mejor nosotros lo vamos a tener más en las mesitas del ajedrez y bueno, vamos a rescatar mucho nuestra juventud, sabemos que vamos a ser hombres y mujeres libres, que es lo que principalmente buscamos. Bien, decirte que fueron dos días de fin de semana intensos, pero sobre todo productivos, de mucha disciplina, de mucho talento, pero sobre todo de mucho orgullo hacia nuestras juventudes guerrerenses y yo resaltaría eso y ese es el mensaje para la ciudadanía guerrerense, que mientras nos acorpemos en disciplina y sobre todo para representar dignamente al estado de Guerrero, pues las cosas avanzan en estas alianzas, en esta suma y pues bueno, el día de hoy el Congreso del Estado abraza estas acciones y estas iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!